Un hombre de 34 años de edad fue capturado por la Policía Nacional por agredir físicamente a su padre en el municipio de La Apartada, en el San Jorge Cordobés. La captura fue realizada a través de las unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en el barrio La Victoria de la mencionada municipalidad. Las autoridades indicaron que el sujeto fue sorprendido por los uniformados cuando en alto estado de embriaguez agredía físicamente a su propio padre, un hombre de 82 años de edad. El agresor fue dejado a disposición de la Fiscalía en Turnouri de Montelíbano y tendrá que responder por el delito de violencia intrafamiliar.